...con Luis Cabezas... ...en número 270, Sérgio González... 121, 170, 202 y 154. 164, va tirado en un lugar, 174, turno para la izquierda, por favor. 174, va tirado en un lugar, 174, turno para la izquierda, por favor. 174, va tirado en un lugar, 174, turno para la izquierda, por favor.